Ahí se siente papi Ahí está Ok Bueno mi gente Quiero saludar a la gente de Pérez de León Ahí está, ahí está, ahí está Vea que bueno ¿No está en la cuerda? Oh, que tatuajote tiene este loco en la espalda Un día me pinto uno de esos Pero un pescado Un pescado, un camarón grande ¿Qué papi? Está ahí, oh my goodness Ahí está, ahí está Ahí está la pieza que se va para Pérez de León Así que miren como está la cosa Ay Dios mío Oiga, este hombre es valientísimo Me encanta esto porque la gente de Pérez de León Se están haciendo muy valiente Ustedes también se tiran Bueno, así que saludos para la gente de Pérez de León Chao